un tirón supuestamente va a hacer aquí un bol de cerámica primero el trabajo duro lo está haciendo el otro yo me quedo con la parte artística espanos, no sé espanos espanos, espanos espanos, espanos espanos es un poco más espanos yo creo que hay una palabra hay una palabra hay una palabra ataque ataca uhhhh go down go down go down no no p ok es así debes 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 y 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